Estéreo Chipo Hortense Seguimos, seguimos, seguimos con el de los corridos señores Saludos, seguimos con el de los corridos señores ¡Eso! 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 Para todos San Vicente Buenavag Estéreo Chipo Hortense 24-7 Estéreo Chipo Hortense Saludos, seguimos con el de los corridos señores Y nunca olvidar su tierra A sus bellos queridos agradecer Por el cariño y apoyo brindador Manda un abrazo a su familia En el 2014 le nació Su princesa Yureli Velázquez Saludos a sus heridos abuelos Algún día iré a visitarlos Extraño mi caserillo chihuerta Las fiestas navideñas y año nuevo A mis paisanos aquí en el norte La riquitosa siempre le encantará Mi señor Bien, varios, diez ¡Eso! ¡Vivo Fiatri Velázquez! ¡Ve para su princesa Yureli! ¡A los siglos, amigos! ¡A los siglos! ¡A los siglos! Estamos a ver la familia Velázquez Y el jefe de jefes, Adán Velázquez ¡Eso! ¡A los siglos! Gracias por ver el video.